En la Ciudadela, 4 de octubre, una persona de la tercera edad sufrió quemaduras de segundo grado en su rostro, producto de la explosión de un cilindro de gas. La víctima fue trasladada hasta el Hospital Luis Gabriel Dávila para realizarle la atención médica correspondiente. En horas de la mañana, recibimos aproximadamente 7, 7 y 30 de la mañana, recibimos un paciente de 84 años con quemaduras de segundo grado en la región facial, en cabeza y miembros superiores, producto de una ráfaga producida por un tanque de gas. El paciente al momento se encuentra en tratamiento en el servicio de emergencia, con tratamiento de soporte ventilatorio para prevenir complicaciones. Sin embargo, por aproximadamente un 30% de quemaduras, él necesita una valoración y tratamiento por una unidad de quemados, que ya se ha coordinado la transferencia para que sea transferido a una unidad de tercer nivel en la ciudad de Quito. Luego de la valoración realizada por el personal médico de esta casa de salud, decidieron trasladarle a un hospital de tercer nivel para que reciba tratamiento especializado en la unidad de quemados. Sin embargo, las repercusiones de no recibir un tratamiento adecuado pueden ser graves, pueden ser serias. Esa es la razón por la que nosotros hemos preferido transferir a un hospital de tercer nivel. El hecho de que tenga una quemadura por una ráfaga de fuego en el rostro, eso implica la vía respiratoria superior, lo que es nariz, lo que es boca, eso hace de que en algún momento el paciente puede producir una obstrucción de la vía respiratoria y se complique. Es por esa razón que nosotros hemos tomado las medidas pertinentes para evitar esa complicación. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral, El Informativo.